Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 24 al 30. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. El que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará. Lectura del Santo Evangelio Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zaretta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de desempeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. La valentía de Jesús no tiene medida. Sus paisanos conocían a su familia, pero conocían la fuerza del Espíritu Santo que había en él. Ese fue su error. Creer que era solamente el muchacho, el joven de una familia sencilla, humilde y conocida. Por eso, para ellos era imposible que este joven hablara así y con esa autoridad especial. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de desempeñarlo. Típico de la época y hoy, cuando alguien no nos cae bien, lo más rápido es callarlo por las redes o por otros medios, y si sigue hablando como lo hizo Jesús, matarlo como lo hicieron con él, en la cruz. Y hoy, esta triste realidad se repite. De la peor manera, con la muerte, con la censura o las malas palabras por las redes, Jesús no se cayó. Nosotros tampoco. Seguiremos hablando de valores, de principios, de respeto, de moral, de autoridad, de creatividad, de fidelidad, de responsabilidad y todo lo que encierra y resume el Santo Evangelio. Hoy más que nunca se necesitan profetas, pero profetas de verdad. Tú y yo estamos invitados por el Señor Jesús a hacerlo. ¿Se le mide? Oremos. Dios mío, gracias por contar con nosotros para ser tus profetas en cada familia y en nuestra sociedad. A veces nos da miedo y preferimos callarnos. Amado Señor, regálanos tu santo espíritu para tener tu fuerza y valentía en este mundo un poco complicado y ser tus profetas de generación en generación. Amén. El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final, da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera. Tarea Con la vida, el testimonio, las palabras, nuestra espiritualidad, fe y valores, ser el mejor ejemplo para nuestra familia y sociedad. Así seremos los mejores profetas del siglo XXI que quiere el Señor Jesús y nuestra patria. Bendecido día para todos. Gracias por ver y escuchar este video. Colabora con Oraciones para Todos suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Déjanos tus comentarios e intenciones. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.